La trapeada de Katherine Jubinao al gobierno Petro. No les da pena, a ustedes no les importa la gente. A Grito Río la tuvieron que escuchar en el Congreso. La congresista de la Alianza Verde no escondió su curia contra el gobierno Petro al conocer que avalaron una proposición que pretendía que los gerentes de los hospitales departamentales fueran elegidos a él. La congresista de la Alianza Verde Katherine Jubinao demostró este martes 14 de noviembre que cada vez está más distante de Gustavo Petro, el candidato de izquierda que impulsó durante las elecciones presidenciales de 2022 desde su partido político. Hoy no escondió su furia y trapeó con el gobierno nacional, una vez más en medio del estudio de la reforma a la salud por parte de la plenaria del Congreso, porque conoció que avalaron una proposición del pacto histórico y algunos congresistas del Partido Liberal, que pretende tumbar el concurso de méritos para escoger a los gerentes de los hospitales departamentales y seleccionarlos a dedo cada cuatro años. Me perdonan, pero es que no puedo más con esto. El gobierno avala cuánta politiquería en la reforma a la salud, mientras las promesas de cambio quedan en eso. Promesas. Eliminan los concursos de méritos desde que para cumplir acuerdos. ¿Cumplir acuerdos con quién? Falsos. Denunció la congresista. Yo realmente, señores gobierno, estoy realmente cansada de que ustedes nos traten, a quienes hemos sido críticos de la reforma, como saboteadores, digo. A nosotros no nos reciben argumentos, no nos avalen proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles una proposición pro corrupción, y esa sí la avalan enseguida. Estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me digan, de malas, jubinado, es un acuerdo con el Partido Liberal y la U. ¿Por qué? ¿Acaso los demás partidos aquí no tenemos voz ni voto? Preguntó, visiblemente enfadada, y siguió dos puntos. ¿Cómo es posible que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción, está avalando, en este momento, una proposición que ya no es de nadie, porque el Partido Liberal la desautorizó? Quisiera que no certificaran de quién es esa proposición. Es así la avalan. A ustedes, gobierno, dijo jubinado, ¿no les da pena? A este gobierno le da pena avalar semejante exposición que, simplemente se presta para la corrupción, para la politiquería y el clientelismo. ¿Es que no les da pena? Es que a mí sí me da pena. A mí sí me da vergüenza con la gente a la que le prometemos un cambio. A mí sí me da vergüenza con la gente a la que le dijimos que haríamos las cosas distintas con este congreso. Además, denunció que el gobierno nacional solamente está preocupado por quién maneja la chaquera en el nuevo sistema de salud, porque la gente ya no les importa. El servicio en el sistema de salud no les importa. Lo único que les importa es acabar con las benditas EPS. Ya dejen el sectarismo. Las EPS pueden tener problemas. Si quieren, acabenlas. Pero les toca proponer algo mejor a lo que hay hoy y eso es lo que ustedes no han podido hacer. Añadió. Dijo que el gobierno nacional no es capaz de proponer un sistema mejor, sino que lo vamos a lo peor. Qué olor y qué vergüenza con la ciudadanía colombiana. Yo sí espero que corrijan y eliminen esa proposición. Manifestó el juicio. Catherine Rubinado concluyó que, después de esta proposición, considera que la reforma a la salud no solo es profundamente regresiva, sino que además ustedes, el gobierno del cambio, van a permitir el lograr gután en esta reforma para nombrar a los directores de los hospitales públicos ADN. Hágame el bendito.